La preparación de Chivas para enfrentar al Atlante alcanzó su punto más importante al realizar un partido interescuadras para probar la aparente alineación que jugará el próximo domingo ante el conjunto azulgrana. El entrenamiento de este viernes comenzó con la entrada en calor enfocada a mejorar el manejo de la pelota. Tras la puesta a punto, el técnico John Van Schip dirigió el partido interescuadras para precisar el funcionamiento colectivo con el posible once inicial que enviará ante los potros. Durante el ejercicio futbolístico, el estratega holandés también pulió los movimientos en jugadas a balón parado con la intención de que el rebaño esté lo mejor preparado en busca de la victoria. Al concluir el partido interescuadras también se dio por terminado el entrenamiento. Este sábado Chivas concluirá su preparación con una práctica matutina y posteriormente viajará con destino a Cancún para quedar en espera del duelo ante el Atlante.